Dime dónde vas morena, dime dónde vas alada, dime dónde vas morena a las tres de la mañana. Voy a la cárcel de Oviedo a ver a los comunistas, que los tienen prisioneros, esa canalla fascista, que los tienen prisioneros, esa canalla fascista. Dime dónde vas más, 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 Dime dónde vas más,